Bueno, recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, emprendió su gira internacional con los países no alineados, los cuales agrupan 120 naciones del mundo, para presentar en este escenario el plan constituyente para la prosperidad económica del país, con nuevos negocios y acuerdos financieros, y que además permitan el desarrollo de Venezuela. Para el análisis de este tema y otros también que se van a estar generando en esta conversación, ya tenemos acá la grata visita y compañía del sociólogo y bueno, también internacionalista, si se quiere decir. Marco Teruji, bienvenido. Marco, gracias por compartir en esta emisión Vespertina de la Noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, te veo algo nervioso, algo tenso. No, no se cree. Bueno, Marco, ya como tú lo has visto en el inicio ya de nuestra emisión, ha sido centro y atención de la mirada de los medios de comunicación y también en nuestro país, esta gira que está realizando el presidente Nicolás Maduro, la ha catalogado como esta gira relámpago, pero además que es muy... Se produce en un momento para nuestro país, si se quiere, bastante importante. Toda esta guerra económica que hemos vivido ya desde hace ya dos años, un poco más, y en donde Venezuela le ha venido haciendo frente. ¿Qué tan clave es esta gira para que Venezuela se prepare para seguirle haciendo frente a esta guerra económica? Además, estos señalamientos también que se han venido desencadenando desde otras organizaciones internacionales hacia nuestro país. Bien, creo que lo primero es entender en qué momento se da la gira de Nicolás Maduro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, la derecha está evidentemente en una situación de crisis que ya tienen dificultad para disimular, y eso ha hecho que la avanzada contra Venezuela sea a nivel internacional. Los Estados Unidos han tomado directamente la voz contra Venezuela en lo político, anunciando una posible intervención militar, y en lo económico con las sanciones que quieren llevar al default a Venezuela. Ante eso, y ese intento directamente de llevar el plano internacional, la confrontación contra Venezuela, se da esta gira que tiene dos objetivos. Uno económico, que tiene que ver para ver cómo enfrentar las sanciones económicas, y otro en términos políticos para no quedar aislados. Acá hay una estrategia para aislar a Venezuela, y la tarea que hay que hacer es justamente romper ese cerco que de a poco va tomando forma, y vemos cómo diferentes actores aportan a esta demonización sobre la revolución. Hay muchos desafíos para nuestro país, si se quiere decir. Además, cuando tenemos ya, casi que no, aquí a pocos días, el próximo 20 de septiembre se va a estar realizando en Viena, esa cumbre de los países para tratar el tema petrolero, lo que sigue siendo también muy preocupante. Venezuela no se escapa también de estos desafíos que tendría que enfrentar en torno a cómo está el mercado actualmente, y esto también le va a ayudar un poco también para abonar, y hacerle también, si se quiere, el trabajo para hacerle frente a esta guerra económica. Háblanos un poco sobre esos desafíos, qué se estará enfrentando nuestro país sobre todo, y qué es lo que se busca también allí acordar en este escenario. Sí, lo primero que nos enfrentamos es a un intento de asfixia internacional sobre Venezuela, tanto una política para las inversiones extranjeras, como una política para intentar romper con la dependencia del dólar, articulado con China y con Rusia. Las dos tienen que ver con buscar alternativas al financiamiento económico del país, y no quedar entrampados en esta política de los Estados Unidos, que afecta a la macroeconomía venezolana, pero también a la población. Si se corta la entrada de divisas, eso afecta directamente a la gente, que está en una situación ya de varios años de dificultades económicas. Entonces, en eso la iniciativa la está retomando Nicolás Maduro, está articulando con los grandes países que están disputando con los Estados Unidos, China y Rusia centralmente, pero también otros actores como Argelia, países productores de petróleo que también tienen un lugar y tienen que ver con la construcción de una diplomacia diferente a la que quiere ser monopolizada por los Estados Unidos. Y fue la que precisamente instauró el comandante Hugo Chávez en vía, porque precisamente se trató de convenir con esos mercados emergentes. Fíjense que el jefe de Estado venezolano sostuvo un encuentro diplomático con su homólogo iraní, Hassan Rohani, en el contexto de la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica que se desarrolla en Kazajistán. En esta reunión, y allí vamos a mostrar imágenes de cómo fue el desarrollo de la misma, tuvo lugar en Astana, capital del país euroasiático, y allí los mandatarios abordaron la situación del mercado petrolero y temas de interés geopolítico, así como los mecanismos para ampliar esa cooperación bilateral. Por otra parte, en este encuentro, el presidente Maduro saludó a su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien previo a la plenaria de esta cita islámica también tuvieron allí ese encuentro para también hablar un poco de ese escenario de Venezuela. En esta oportunidad, el presidente aprovechó la visita para darle a conocer a estos países, si se quiere, cuál es el escenario que se está viviendo realmente en Venezuela. Una cosa es lo que se dice en los medios internacionales, otra cosa es la que se vive aquí, y también llevando esa vocería de en qué consiste esa Asamblea Nacional Constituyente. Eso también es importante, también lo vimos igualmente desde el escenario de la ONU, en esta sesión de los derechos humanos donde el mismo canciller Jorge Reaza estaba levantando esa voz y exigiendo ese respeto a la soberanía de Venezuela. ¿Es importante que Venezuela se mantenga en estos escenarios internacionales para seguir llevando esta vocería? Sí, hay que disputar. Acá hay un plan para... No la tiene fácil, de hecho. En absoluto. Y de hecho, los grandes medios de comunicación están articulados para generar esta imagen sobre Venezuela y mostrar la idea de un país bajo una dictadura sin respaldo popular. Sabemos que no es así, pero sabemos que en ese sentido hay que disputarlo. Bueno, si no, no se hubiesen realizado esas elecciones primarias de la oposición venezolana. La pudimos ver y también darle registro el día de ayer. Exactamente. Y es muy notorio cuando uno vive en Venezuela y ve el contraste entre una noticia internacional y lo que pasa acá. Si uno sigue lo que pasa afuera a través de los medios de comunicación parece que estamos en una situación de ingobernabilidad y de caos. Y uno todos los días vive en un país que evidentemente tiene dificultades pero que no está para nada en esa situación. Ahora eso hay que convencer, hay que construir un mensaje para el mundo para demostrar no solamente que no estamos en esa situación sino que además hay una propuesta de país, una propuesta de sociedad que se vio ahora con la ayuda humanitaria hacia el Caribe para hacer frente a las incidencias de la naturaleza que es producto del cambio climático. Es decir, hay un modelo venezolano que defender en el extranjero. Para eso está Nicolás Maduro, están las vocerías, están los medios alternativos pero hay una batalla central en el sentido. Si logran hacer creer que acá hay una dictadura le va a ser más fácil apelar a la opción de intervención directa o indirecta que también es otra posibilidad. Si nosotros logramos generar solidaridad, apoyo internacional demostrar que somos esa fuerza política histórica que planteó el comandante Chávez tenemos más posibilidades para resistir. La soledad es nuestro enemigo, la alianza de los pueblos es nuestra mejor solución. Bueno, sigue todavía en pie esta estrategia internacional de crear estos falsos sobre Venezuela. Lo decía hoy el mismo canciller Jorge Arriaza pero además tú has señalado algo bien importante y quisiéramos ahondar un poquito más que la injerencia si se quiere de alguna manera indirecta estas sanciones que hemos visto hasta hace poco sobre Venezuela es parte de esa injerencia directa. Sí, la injerencia tiene varios niveles. Hay un nivel de la injerencia económica ya abierta digamos Estados Unidos anunció que quiere crear un default en Venezuela y después hay injerencias encubiertas lo que hemos visto estos meses de violencia de grupos paramilitares del sector actuando, asediando pueblos, ciudades, poblaciones durante días eso es una forma de injerencia indirecta, digamos camuflada. Yo creo que la estrategia hoy es difícilmente una que demuestre la imagen con tanta facilidad. Si los Estados Unidos anuncian que quieren intervenir militarmente no quiere decir que vamos a tener una escena como una película de Hollywood sino que más bien va a ser algo disimulado por debajo de la mesa que ya han venido ensayando en otros países. Hoy estamos en una guerra donde la comunicación, el sentido, la construcción para explicar lo que pasa es central. Ciertamente Marco, bueno quisiera aprovechar estos minutos contigo esta conversación además que está bien nutrida para también hacer el análisis de lo que fue la participación de Venezuela en esta sesión de la Organización de las Naciones Unidas recordemos que ahí estuvo el canciller de la República, Jorge Arriaza hizo un señalamiento bien importante sobre estas acusaciones falsas que se han hecho por parte de otras naciones sobre la situación de Venezuela. Vamos a estar también presentándoles a ustedes parte de lo que fue su participación allí y vamos a escuchar de inmediato qué fue lo puntual que dijo allí Venezuela en este escenario. Lamentablemente, señor presidente y distinguidos representantes permanentes la historia reciente está plagada de casos donde el uso político selectivo y parcializado del tema de los derechos humanos es la estrategia empleada por parte de aquellos que buscan imponer una sola visión del mundo en clara violación de las normas y principios universalmente aceptados en esta materia. La estrategia que han aplicado contra mi país desde algunos centros de poder es claro ejemplo del uso de los derechos humanos como arma política con fines de dominación. Día tras día se vierten acusaciones sin fundamento sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, allí veíamos al canciller de nuestro país denunciando el uso político de los derechos humanos y se está de alguna manera restando al trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país en torno a los derechos humanos y cómo se ha precisamente llevado a un nivel superior. Antes el tema de los derechos humanos estaba a un lado y más bien con la llegada también del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro se ha buscado visibilizar y trabajar más desde las comunidades, desde la base. Coméntanos un poco también tu apreciación, un poco de qué interpretación se le puede dar a esto desde ese escenario de la ONU. Sí, dos cosas centrales. Primero que cuanto más aumentan las agresiones internacionales es que más débiles están a nivel de Venezuela. Es decir, cuanto más apelan a grandes mecanismos como este que están haciendo ahora es porque la correlación de fuerza nacional está en su peor momento. Ayer lo vimos en las primarias de la MUD, están mal y hace un mes y medio que no encuentran la brújula y están en crisis. Es cambio de estrategia, por decirlo así. Digamos que la estrategia es integral. Si falla uno avanza con el otro, si falla el otro van con uno. Nunca hay que descansar y están todas las cartas sobre la mesa. Ahora bien, si me permitís también una pequeña disrupción personal. Yo creo que este tema de los derechos humanos también es algo muy cínico. Nosotros venimos de un continente que ha vivido dictaduras. En lo particular soy argentino, mi familia ha sufrido la dictadura, tengo una prima desaparecida. Sabemos lo que es la lucha por los derechos humanos. Y cuando uno ve que desde los Estados Unidos y los centros de poder se gesta un discurso contra los derechos humanos en Venezuela es por lo menos mentiroso, cínico, una falta de respeto a la historia de nuestros pueblos. Y yo creo que en Venezuela no solamente no se violan los derechos humanos sino que había un resarcimiento de los derechos humanos históricos de la deuda que había en este país. Lo que quiere la derecha es que eso vuelva para atrás. Nosotros queremos seguir avanzando. Ahora bien, no hay ninguna autoridad moral para que estos organismos de derechos humanos supuestamente vengan a darnos lección a nosotros, los latinoamericanos, sobre cómo se lucha por los derechos humanos. Eso no se deja ver hasta la comisión reciente que se creó en torno a la verdad a la justicia de estas personas que se vieron afectadas por los mismos hechos que la oposición venezolana creó hace unos escasos mes y medio, ¿no? Antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, el gobierno en pro de dignificar, ¿verdad? Y también de hacer la reparación de esos daños creó esta comisión que está presidida por Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de esa manera tampoco se visualiza el hecho de que Venezuela está haciendo un esfuerzo precisamente por reconocer cada día más los derechos humanos. No quisiera dejar a un lado lo que fue también parte de la participación allí del canciller de Venezuela, quien además denunció el bloqueo financiero. Ya lo veníamos hablando, este bloqueo financiero desde Estados Unidos sobre la nación de Venezuela. Y así como las medidas que se han impuesto por Washington contra Cuba. Vamos a escuchar. Estas medidas dañinas contra nuestros instrumentos financieros e industria petrolera vulneran los derechos humanos de nuestro pueblo. Así como el bloqueo ilegal contra la hermana República de Cuba, extendido por un año más el pasado viernes, ha violado los derechos humanos del pueblo de Martí durante más de 55 años. Bueno, allí también el ministro de Relaciones Exteriores venezolano calificó como parcializada las actuaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela. La oficina del Alto Comisionado debe realizar sus actividades en estricto cumplimiento del mandato establecido por la Asamblea General, actuando a solicitud de los Estados miembros sin extralimitarse en sus funciones. Su trabajo debe ser objetivo e imparcial. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico. Son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Hoy mismo en la mañana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo referencia a supuestos informes contra Venezuela. Bueno, ahí tenemos al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Yo diría que la palabra aquí clave es desafío. No, Venezuela tiene muchos desafíos en este escenario internacional. Sobre todo vimos a un presidente Nicolás Maduro llevando esa voz y creando esas estrategias, además para fortalecer el mercado petrolero. Pero también vemos a la par esta Venezuela que está en estos escenarios solicitando respeto y sobre todo haciendo ese llamado que no haya parcialización, que es lo que hemos visto sobre todo en estas instancias internacionales. Sí, lo que también hay que reconocer es que desde esas instancias se construye una mentira. Es decir, uno va con una verdad, una construcción de esa verdad y enfrente hay una estrategia de construcción de la mentira sistemática. Recuerdo un hecho del 30 de julio, el día de las elecciones a la constituyente, la derecha atacó más de 200 centros electorales, detonó una bomba en la Altamira y los titulares fueron que el gobierno había reprimido. Eso no es inocencia, eso no es no saber la verdad, eso es una decisión política de construir una mentira. A eso nos enfrentamos nosotros y también es claro tener que la disputa en Venezuela no es nacional. O sea, tiene una dimensión nacional, evidentemente, pero está enmarcada geopolíticamente de una forma cada vez más evidente. Y si nosotros no jugamos con mucha fuerza ahí y apelamos al mundo multipolar y a China, Rusia, las potencias emergentes, vamos a quedar aislados en un momento donde la correlación en el continente, evidentemente, no es la mejor, por lo menos hasta el año que viene en que habrá nuevamente elecciones en países como Colombia y tenemos que jugar permanentemente para abrir económica y políticamente. La soledad, insisto, es lo que quieren los Estados Unidos, que seamos demonizados como le pasó a Siria, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos con qué defendernos. Tenemos 18 años de proceso y tenemos una realidad que, a pesar de las dificultades, tiene que dar algunas lecciones todavía a muchos de estos países. Bueno, Marco, de verdad, excelente conclusión, sobre todo para entender el escenario donde estamos parados nosotros los venezolanos y cómo hacerle frente, porque ya tú lo has dicho. Ahí es que tenemos herramientas cómo hacerle frente precisamente a esta acción que busca es, bueno, desplazarnos, ¿no?, de la dinámica internacional y mundial. Bueno, Marco Teruji nos acompañó el día de hoy, sociólogo, además internacionalista, porque maneja muy bien el tema. Gracias por estar acompañándonos acá en la emisión vespertina de la noticia. Te esperamos en una nueva entrega. Muchas gracias a vos.